Así de pie hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias a Hebreos capítulo 9, versículo 28 y seguimos con la serie del libro de Hebreos y está esta cita aquí en Hebreos 9, 28 y dice su palabra, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez su relación con el pecado para salvar a los que le esperan ¿Cuántos le están esperando al Señor? También hermanos, pueden ocupar sus asientos, nuestro tema de esta mañana es el sacrificio perfecto por el pecado Dios es santo, su pueblo debe ser santo Muchos a veces no entienden la palabra santo o santidad y piensan que es alguien que está en un pedestal o alguien que hizo cosas muy buenas y con muchas virtudes y la palabra santidad significa vivir una vida apartada para el Señor Ese es el significado de la palabra santidad Vivir una vida apartada para el Señor Y luego aparte de eso, dice Y sus hijos necesitan que sean sus pecados lavados y perdonados Tenemos que ser lavados, tenemos que ser limpios Nuestros pensamientos, nuestros pensamientos, nuestras actitudes Tienen que ser limpios Y no con cualquier cosa Hay algo muy especial Hay algo muy especial Y es la sangre, la sangre de Cristo Esa sangre perfecta que hace todo eso posible Dios es santo Y nosotros debemos ser santos Su palabra dice Sin santidad nadie verá a Dios Está bien claro así Sin santidad nadie verá a Dios Y yo sé que todos queremos ver a Cristo Queremos estar en su presencia Sea que Él nos llame a su presencia O que juntos seamos arrebatados Para encontrarnos con Él en las nubes Yom Kupur, hermanos, es una fiesta por día Donde cada año Israel celebraba el día de expiación Y Jesús, el sacerdote primero tenía que limpiarse Y hacer sacrificios por sus propios pecados Por sus propias faltas Y después por los pecados del pueblo Ese era lo que estaba establecido La sangre, hermanos, tenía que ser derramada Para el perdón de los pecados Pero no podía ser cualquier sangre Había requisitos para el animal Que iba a ser sacrificado Tenía que ser primogénito Tenía que ser sin manchas Sin ningún defecto sano Esa era la manera como en el pueblo de Israel En el Antiguo Testamento Recibía el perdón de sus pecados El Testamento, el pacto Que Dios había hecho en su pueblo Requería sangre Para que sea eficaz De otra manera, no era eficaz No había perdón de pecados Y no olviden, hermanos Está la ira de Dios En el Nuevo Testamento No se habla de la ira de Dios Pero en el Antiguo Testamento Estaba la ira de Dios Y vamos a estar hablando Sobre la ira de Dios Y qué hace la sangre derramada En cuanto a la ira de Dios Bueno, Dios declara Que la sangre es el agente de purificación Que limpia a las personas del pecado Entonces es el agente de purificación Yo casi no lo hago Pero sí lo hago Lavo mi ropa Y uso una lavadora Para lavar mi ropa ¿Cómo sería usted? ¿Cómo sería Un montón de cosas Que vamos a lavar Si no hay jabón? Si no le pone usted ingrediente El detergente que se necesita Para quitar el olor Para quitar Las manchas Sería un trapo Al contrario Da un mal olor Cuando ve uno Ropa que está ahí Húmeda Y hay un olor terrible ¿Por qué? Porque en sí no está lavada No está lavada Necesita El jabón Para que esa ropa Quede limpia Así también La sangre derramada Era un agente de purificación Que limpia a las personas del pecado Para que permanezcan limpias ante él Ante él No olvide Que cuando usted ora Cuando usted busca su presencia Usted está yendo delante de él Y hay cierta preparación Y a veces nosotros los evangélicos Descuidamos esta parte Porque creemos que Pues yo ya soy salvo Yo ya soy un hijo Pero todavía nos tenemos que limpiar Todavía nos tenemos que Tenemos que ser limpios Entonces antes de ir ante su presencia Tiene que venir una limpieza Tenemos que pedir perdón Por eso la iglesia evangélica En los años 50 y 60 Lo que se esperaba De los filigreses Es que venían Y abarcaban los altares El hermano o la hermana Venía a buscar Primeramente perdón de sus pecados Hoy eso se ha perdido Parece que Antes del servicio Hay un espíritu de chanda Estamos platicando Nos estamos saludando Y pocos son los que buscan Ese arrepentimiento Es algo muy bíblico Y es algo muy Neotestamentario Que quiere decir Que se requiere aún En el Nuevo Testamento Que nosotros seamos limpios Aunque seas el diablo Aunque seas el líder Aunque seas el pastor Tiene que llegar una limpieza Tiene que llegar una limpieza En nuestras vidas En nuestro corazón ¿Por qué? Porque vamos al trono De la gracia de Dios Vamos al trono De la gracia de Dios Dice Hebreos 9, 21 Y además de esto Foció también Con la sangre El tabernáculo De todos los vasos Del ministerio El sur sacerdote Vació la sangre Del animal Sacrificado Para que Pueda haber Esa Esa expiación De pecados Dice el versículo 22 Casi todo es purificado Según la ley Con sangre Y sin enterramiento De sangre No se hace Remisión Entonces Los hebreos Moisés Estaban siguiendo Los reglamentos Que estaba Establecida En la ley Que Jehová Le había dicho A Moisés Que así es Como ustedes Se van a reconciliar Ante mí Dice aquí Para ser Purificados Según la ley Entonces No según Moisés Sino según La ley De Jehová Incinderamiento De sangre No se hace Remisión Hay Una confusión Muy grande Porque esto Lo que está pasando Aquí en Hebreos 22 9.22 Es el Es el pacto De Sinaí Y muchos cristianos Erróneamente Piensan Pues nosotros No somos Del pacto De Sinaí Nosotros somos Del nuevo pacto De Cristo Y nosotros No tenemos Que hacer eso Pero eso Eso no dice Hebreos Eso no dice Hebreos La diferencia Es que nuestro pacto Está En el sacrificio De Cristo Y no En los animales Los toros Y de cerdos Ahora nosotros Estamos Bajo un nuevo pacto El mejor pacto En Cristo Pero todavía Se requiere Limpieza Todavía se requiere Perdón de pecado Porque Nosotros Seguimos Pecando Por eso Por eso Dice aquí Su palabra Sin sangre No hay Redición Esta verdad Nos viene Desde Los tiempos De Moisés Que roció Sangre En el altar Para llevar a cabo El perdón De pecados Para la remisión De pecados Tiene que ver Derramamiento De sangre Solo la sangre De quien es puro El Hijo de Dios Jesús Puede traer La expiación Eterna Necesaria Para la vida Eterna Y enseguida Les voy a decir ¿Por qué? Solo el Hijo De Dios Puede hacer Eso Solo el Hijo De Dios Puede hacer Eso En la fe Cristiana Como En la fe Judía En el Antiguo Testamento La limpieza Del pecado La impureza Siempre Contempla El derramamiento De sangre Pero el sacrificio De animales No removía La culpa De pecado Todavía quedaba La culpa De pecado Ni la mala Conciencia De la ofensa Y es Ahí Donde vemos La perfecta Remisión De pecado De Jesús Porque Él No solamente Nos perdona Sus pecados Él nos quita La culpa Y su palabra Dice Somos lavados Como si nunca Hubiéramos Cometido Ninguna Ofensa Bajo Ninguna Ofensa Contra Dios Que hermoso Saberlo Miren lo que dice Hebreos 9 14 Dice Cuanto más La sangre de Cristo El cual mediante El Espíritu Eterno Se ofreció A sí mismo Sin mancha A Dios Entonces Hebreos 9 14 Nos dice Que Jesús Fue el Substituto Que tomó El lugar De un Cordero Dice Limpiará Vuestras Conciencias De obras Muertas Para que Silváis A Dios Vivo Sí ¿Qué hace Esa sangre? ¿Qué hace Esa sangre? Limpia Nuestras Conciencias Y yo Lo escucho Por eso Me gusta Que vengan A la escuela Obligar Los líderes Lo escucho Los líderes Un líder Estaba diciendo Otra vez Estoy recordando De todo lo que Yo hice mal Reprenda eso Porque eso No viene de Dios Ese es el diablo El acusador Siempre te va a acusar Pero no repitas Lo que el acusador Te acusa No repitas eso Muchos lo hacemos Como un testimonio Gloria a Dios Pero que tú digas Que me recuerdo Yo No Ya no lo vayas No tienes que recordarlo Así Donde te sientes mal Eso es el trabajo Del diablo Dice su palabra Aquí claramente Hebreos 9 14 Otra vez Lo voy a leer Cuanto más La sangre de Cristo El cual Mediante el Espíritu Eterno Se ofreció a sí mismo Sin mancha A Dios Limpiará Vuestras Conciencias Vuestras Conciencias De obras Muertas Ya están muertas Y damos gracias Al Señor Un rápido repaso Los sacrificios A mi madre Tomaban simbólicamente El lugar del pecador Primero de Pedro 2.24 Dice Quien llevó El mismo Quien llevó El mismo Nuestros pecados En su cuerpo Sobre el madero Para que nosotros Estando Muertos De los pecados Vivamos A la justicia Y por cuya herida Fuisteis Ahora Sanados Entonces 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 No solamente El Señor Nos ha perdonado De nuestros pecados No solamente El Señor Ha quitado La mala Conciencia Sin embargo Ahora También Nos ha Curado De nuestras Enfermedades Aleluya Amén Por eso Nosotros Tenemos Que enfatizar Enfatizar Yo A mi me gusta Leer mucho Hebreos Isaías 53 En el siglo 5 Que por tus Yagas Fuisteis Curado Y yo Lo declaro Yo lo declaro Para usted Y para mi vida Yo lo declaro De una forma Como nos El enemigo Nos ataca Es por la carne He pasado Tiempos Donde mi propia familia Se ha enfermado Y todos Se han enfermado Digo ¿Por qué es eso? Porque el enemigo Busca diferentes maneras Para atacarnos Y es La enfermedad Una de las De las herramientas Que él permite Que vengan A nuestras A nuestras A nuestras vidas Pero tenemos Que conocer Como dice aquí Su palabra Vivimos A la justicia Y por tu herida Fuisteis Sanados Entonces El primero de Pedro El apóstol Pedro Está diciendo Que somos Curados Por nuestras Por la sangre De Jesucristo Somos curados Por la sangre De Jesucristo Dice Jesús Era sin mancha Ni con Contaminación Ni con Contaminación Perdón Ahora Otro aspecto Importante Los corderos Los animales No curaban No curaban Ningún sacrificio Ningún sacrificio Que hacían Los sacerdotes Curaban Cómo es Que Cristo Es un mejor Su sacerdote Cómo es Que Jesús Es el mejor Mediador Cómo es Que el sacrificio De Cristo Es superior Porque nos SANA Nos SANA Nos SANA Nos SANA Y eso En Estados Unidos Se ha perdido Yo compré Un top Dos tomos Dos tomos De Con 400 páginas De Todos los milagros Que este Este Teólogo Escribe Y describe Todas Las sanidades Que se han registrado De predicadores Que han predicado Dos Tienen que poner Dos tomos De todos De las sanidades Que ha habido Milagros Que han habido Se llama El escritor Frank Hill Y hermanos Las estadísticas Son para todo Y él empieza Con América Latina Y luego se va A Africa Y luego se va A Asia Y luego A Estados Unidos Europa Y si usted ve La lista De De latinoamericanos Que son sanados Que él registró Es increíble El número De personas Que han sido Curadas En comparación A las iglesias En América Estados Unidos O cuando usted Compara Las sanidades Que han venido A personas Que están En África En comparación A Estados Unidos Es Increíblemente Menor Aquí en este país Aquí en este país Nosotros No acudimos Al Señor Cuando nos enfermamos Nos vamos a la clínica Vamos a la botica Y nos dan Medicamentos Y tomamos medicamentos Ya cuando nos dicen Que no hay Cura Para nuestra En nuestra enfermedad Es cuando empezamos A pedir Peticiones Que por este Y por el otro Y gloria a Dios Porque nunca Esperamos Para pedir al Señor Pero esperamos Para que cuando No Cuando todos Nos cierren la puerta Buscamos a Dios En América Latina En África En Asia Según Este que es escritor Un día Los voy a traer Los tomos Así Están registrados Están también En el tomo Yo los tengo en inglés Pero también Están en español Increíble Como hay Más gente Saladas Más milagros Están haciendo En América Latina En África En Asia Que en América ¿Por qué? Porque ya no creemos En el poder Sobre la naturaleza De Cristo Vamos a tener Un hermano De África Es el 4 de diciembre Él viene De Uganda Y esa Esa parte de África Está siendo Sacudida por el Islam Está entrando El Islam Muy fuertemente Y este es un Pregador Que Dios usa En la sanidad divina Y cuando Él venga Ahora que usted Nos enfriase Ese día Usted va a ver La fe De este africano Usted va a ver El africano Como él predica Y como él Él clama Las almas de Cristo Como él cree Que el Señor Puede hacer milagros Usted va a ver Que este africano Señor Lo usa Grandemente Porque cree En el poder De la sanidad No se compara Cuando usted va A América Latina Cuando usted va A México Me va a tocar Estar en la iglesia De un pivo Tiene una iglesia Muy grande En la ciudad De Sencerar Y el mover Del Espíritu Santo Que hay en ese lugar A comparación De muchas De nuestras iglesias Yo predico Aquí cada domingo Y los miro A ustedes Ya para las once Y me Parece que se quieren Ya parece Tengo lo suficiente Cuando tiene La hielera Sin comida Cuando no hay Dinero Para combustible Cuando no hay Médicos No hay Medicina No tiene Sino estar aquí Clavado Clavado Buscando De la presencia De Dios Esa es la realidad De muchos De estos países Especialmente En África Este africano Tiene unas 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 Lustraciones Tremendas Donde El Señor Se mueve Por la Gran necesidad Que hay En ese país Entonces Jesús Era Sin mancha Ni Contaminación Jesús Efesios Capítulo 1 Dice En quien tenemos Redención Por su sangre El perdón De pecados Según Las riquezas De su Gracias Entonces Dice aquí Efesios 1 Que estamos Haciendo Comparación De la Redención En la Sangre De Cristo En comparación De los pecados Según Sus riquezas En gloria Y de su Gracia Que no tiene Fin Que no tiene Límite Esa es La gracia De Dios Para nosotros No tiene Fin No hay Tope El sacrificio De Cristo Es Redentor Y Quiero Te explicar La palabra Que es Un Redentor La Biblia Dice Que la Palabra Redentor Significa Redimir Significa Volver A comprar Mediante El pago De un Precio Entonces Redentor Es Aquel Que paga Un Precio Para Rescate De una Persona Su Rescate Mi Rescate Que la Pagó El Redentor Y como Se llama El Redentor Jesús Jesús El Sacrificio Hermanos Es Propiciatorio Y quiero Explicar Esa Palabra A veces Se nos Olvida De la Ira De Dios El Sacrificio De Dios Es Propiciatorio Por eso Es un Sacrificio Mejor Mejor ¿Por qué? Porque es Propiciatorio ¿Qué significa Propiciar? Apaciguar Apaciguar Cristo Apartó La ira De Dios De los Culpables Pecadores A través De su Sacrificio En la Cruce Apaciguo ¿Usted sabe Lo que es Apaciguar? Viene el Esposo Cansado Y Con Ganas De Pues Cuando uno Viene cansado Está Fustrado Y Entra a la Puerta Y le Dice la Esposa Ya está La cena Y te Dice Tortilla Palamán De malo Ese Le Apaciguo Ok Dame De comer ¿Cómo Podemos Apaciguar A la persona? Pues ya Conocemos Cómo Podemos Apaciguar A la persona Le Conseguimos Lo que A él Le gusta ¿Quién Puede Apaciguar A Dios? Solo Cristo Él Conoce Al Padre Solo Cristo Solo Cristo Puede Apaciguar Nosotros Tenemos que Temer La ira De Dios Porque Todos Han Pecado Y caído De la Gloria De Dios Romanos 3 23 ¿Y cómo Hacemos A través De Cristo Debemos Temer La ira De Dios Porque Apartados De Cristo Estamos Justamente Condenados ¿Cómo? A través De Cristo Tenemos Que temer La ira De Dios Porque Dios Es Suficientemente Poderoso Como Para cumplir Lo que Promete ¿Y quién Apacigua La ira De Dios Cristo Debemos Temer La ira De Dios Porque Dios Promete Eterno Castigo Para aquel Que está Apartado De él ¿Y cómo Podemos Apaciguarlo? A través De Cristo Y mucha Gente Piensa Que por Los buenos Méritos Yo voy A apaciguar La ira De Dios Olvídate No Puedes A mí El único Que puede Apaciguar La ira De Dios Es Cristo No vayas A querer Hacerlo Por méritos Yo me voy A ganar El favor No lo puedes Hacer Solo a través De Cristo Yo soy El camino La verdad Y la vida Nadie Va al Padre Sin mí ¿Por qué? Cristo Puede Apaciguar Nuestras Faltas Delante De Dios No olvidemos Lo que decimos Dios Es Santo Y sin santidad Nadie Mirá A Dios Pero Dios Y su vida Se apacigua A través De Cristo Hebreos Nueve Es simplemente Uno de los más Unos versículos Más usados En un Velorio Yo lo uso Muy seguido Cuando estamos En un sepelio Y es Hebreos Nuevo Y siete Dice De la manera Que está Establecido Para los hombres Que mueran Una sola vez Y después De esto El juicio Esto se lee Muy seguido En los velorios En los En los sepelios Servicios memoriales La verdad Que es Todo ser humano Va a morir No podemos evitarlo Eso está Garantizado Dice Esta versión Dice De la manera Otra versión Dice Está establecido No importa No importa Si dice De la manera O está Establecido Está diciendo Que todos los hombres Vamos a morir Todos los hombres Vamos a morir Pero lo hermoso Es lo que sigue Después De esta Esta cita En el versículo 27 Donde dice De la manera Que está establecido Que los hombres Vuelan una sola vez Después el juicio Es el versículo Que viene después Y dice Y así también Cristo fue ofrecido Una sola vez Para llevar Los pecados De muchos Que quiere decir No tienes Que pasar Con el juicio Es lo que está diciendo Está establecido Que los hombres Mueran una sola vez Y después el juicio Pero luego dice Pero también Cristo fue ofrecido Una sola vez Para llevar Los pecados De muchos Que quiere decir Que si tú Te arrepientes Tú no tienes Que ver el juicio Y dice aquí Y aparecerá Por segunda vez Sin relación Con el pecado Para salvar A los que Les esperan Entonces El versículo 27 Es muy Un versículo Muy amable Muy amable Muy Muy gris Pero el 28 Es el versículo De la promesa No tienes Que pasar Por el juicio Entonces La Biblia Enseña Que después De esta vida Física Los seres humanos Serán Levantados A vida De resurrección Pero los que Aceptaron Aceptaron Recibir El perdón Por nuestros pecados Cada mañana Cada noche Que te vas A dormir Y lo Escucho Porque yo Escucho Antes de morir Yo leo el salmo El siguiente Está bonito Pero no se te va a olvidar Pídele perdón Pídele Perdón Al Señor Porque a veces Tenemos Malas Malas actitudes Y durante el día Por los afanes De la vida Nos 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 Sostramos Nos incomodamos Y nos Enojamos Ese es un pecado Pídele Perdón al Señor Señor Perdóname Por el El genio Que tengo Quítame Pero perdóname Le hablé muy fuerte A mi esposo O le hablé muy fuerte A mi esposa Le hablé muy fuerte A mi hijo Perdóname Y luego dice Algunos serán Juzgados O perdonados Y fieles Y entrarán En la familia de Dios En la primera Resurrección Que quiere decir Que hay dos resurrecciones La primera Resurrección Es para los clientes No habrá Ninguna segunda Resurrección Porque la segunda Es para Ser llevados Al lago De fuego Y de sufre Dice Otros serán Levantados En el juicio Del gran tono blanco Y es ahí Donde tú no quieres estar Tú me quieres Estás viendo En las redes sociales Ahí no quieres ir Porque dice ahí Su palabra Y algunos No se arrepienten Serán Serán levantados Para enfrentar La segunda muerte Que es para El infierno Que eso No te vaya a tocar a ti Que eso No me vaya a tocar a ti Y el versículo 28 Nos da la respuesta El versículo 28 Nos da la respuesta Que nos dice Cristo fue Ofrecido Una sola vez Para llevar Los pecados De muchos Para llevar Tus pecados Para llevar Mis pecados Y por qué No te arrepientes Por qué no le dices Señor Perdóname Perdóname Porque si no Te va a tocar Este grupo Lamentablemente Nos va a tocar Este grupo Lamentablemente Que dice Incorregibles Que quiere decir Que usted A él A esa persona Usted no le puede No le puede decir Nada porque se ofende Hermano Toma la oportunidad Para hablarles De Cristo Pero lo más Ponderoso Que podemos hacer A favor de ellos Es orar por ellos Y tercera Por ellos Y posiblemente Usted no va a ser La persona Cuando yo miro La conversión De mis hijos Ninguno de mis hijos Vinieron por un sermón Que yo preiqué Por una enseñanza Que yo di Otros Dios usó A otros Para que mis hijos Conocieran a Cristo A veces no somos Nosotros Los medios Como ellos Van a venir A las plantas de Cristo Sería bueno Que mi mamá Y mi papá Me enseñaban Y un día Yo acepté La invitación De mi papá O de mi hermano A veces No somos nosotros Sino es un evangelista Es un predicador Que Dios va a usar Para que podamos decir Señor Yo estoy intercediendo Donde quiera Que se encuentre Mi hijo Donde quiera Que se encuentre Mi hija Envíale un mensajero Envíale una persona Que le pueda hablar De Cristo Para que no pase A ese juicio Del trono blanco Para que no tenga Que pasar por la segunda Resurrección Entonces hermanos Habiendo sido Purificados Podemos Vivir Libremente Su presencia Con las barreras Del antiguo testamento Eliminadas Para siempre Cuando digo Del antiguo testamento Estoy hablando Del sacrificio Del antiguo testamento Que ahora Que ahora nosotros Podemos entrar Al lugar santísimo Tal como Su sacerdote Lo había hecho Bajo la ley Usted Y yo Podemos entrar Y podemos entrar Como de nuevo No solamente Pues Sintiéndose Indignos No Cristo Nos da Toda autoridad De poder ir Delante Del Señor Y pedir Pedirle a Él Ahí está A Jesucristo Que es nuestro Gran sumo Sacerdote De todos Los creyentes No necesitamos Un mediador Humano Porque Cristo Nos abrió Acceso Al lugar Santísimo Y así Perdón De nuestros Pecados Y ahora Contesta Nuestras bendiciones Miren lo que dice Aquí Ya para terminar Esta cita Poderosa Que tenemos Aquí en Daniel 7 y 13 Son dos reciclos Y Daniel 7 y 13 Dice Miraba yo En la visión De la noche Que era Daniel El profeta Que estaba viendo Una visión Y dice Él aquí Con las nubes Del cielo Venía uno Como un hijo De hombre Hijo de hombre Está hablando De Mesías Está hablando De Cristo Que vino hasta El anciano De Díaz Que es Dios Y le hicieron Y le hicieron Acercarse Delante De Él Entonces está El anciano De Díaz Que es Jehová Luego está El hijo De hombres Que es Jesús Y dice En el siglo 14 Y le fue dado Dominio Dominio ¿Quién? Jesús ¿Quién? Nuestro Suro Salvador ¿Quién? Nuestro Mediador ¿Quién? Nuestro Salvador ¿Quién? Nuestro Médico Por excelencia Gloria Este hijo 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 de Dios Este hijo De hombre Para que todos Los pueblos Todas las naciones Todas las lenguas Le sirvieran Eso todavía No se ha cumplido Esa parte Se va a cumplir Dice Su dominio El dominio Eterno Que nunca Pasará Y su reino Uno Uno que no Será destruido Que es El reino De Jesucristo Rey de reyes Señor Señor A ese Sumo Sacerdote Nosotros Apelamos A ese Médico Por excelencia Excelencia Nosotros Estamos buscando Dice ahí Su palabra Que tiene Todo Dominio Que tiene Toda Gloria Que tiene Todo Reino A él Y solo A él Yo les pido Que se pongan Sobre sus pies Y les voy a pedir Que cierren sus ojos Y vamos a hablar Yo quiero hacer una oración Yo quiero hablar Por el arrepentimiento De nuestros pecados Usted dirá Hombre hermano Eso yo avise Hace 30 años No hermano Tenemos que hacer Siempre Cuando pecamos Y a veces Pecamos Sin saber Que hemos pecado Porque ofendemos Sin saber Una vista Que no parece bien Ya ofendimos Vamos a pedirle Señor Perdón Padre De esta iglesia Que igualmente Estamos aquí Pidiéndote Que nos perdones Perdón A nuestras ofensas Posiblemente Sabemos Que estamos Ofendiendo Y ofendemos Perdón 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 Y tú tienes Poder Aquí ya La palabra De Dios Nos ha explicado Que tú tienes Todo dominio Toda autoridad Tú Entraste por el lugar Santísimo Y nos has dado Autoridad De hacer lo que estamos Haciendo Pidiendo perdón Pidiendo por Nuestro arrepentimiento Por nuestras ofensas Pero también Señor Te pido Por nuestra familia Nuestros hijos Queremos ahora Interceder por ellos Mi hijo No quiere nada Con Dios Mi hija No quiere nada Con el Señor Y el único Que puede ser Un cambio Radical En sus vidas Eres tú Santo Espíritu Visítales Donde quiera Que se encuentre Muchos de nosotros Ya no podemos Ya no podemos Tener la influencia Que teníamos Cuando eran niños Pero ahora Tenemos El poder Del Santo Espíritu Que se mueve En los corazones De aquellas personas Renuentes De tu palabra Aquellas personas Que se han alejado De Cristo Aquellas personas Que ya no Ya no confiesan A Cristo Como Señor y Salvador Eran líderes Eran coristas Eran músicos Eran Parte de los gabinetes De la iglesia Villar Todo eso Señor Todo eso Que nos atras Señor Cambia 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 Visita A mi hijo Visita a mi hija Visita a mi padre Visita a mi madre Señor Te pido Padre Santo De una manera Especial Que te muevas Señor De gran manera Oh Padre Santo Todo esto Te lo pido En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Un aplauso Señor Te lo pido De una manera Que te muevas